Fonzi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me estoy ajustando más de lo normal Todo mi sentimiento va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu vuelo despacito Deja que te diga entonces al oído Para que te aportes y viajas conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube No quiero hacer tu ritmo Y es que el cereza vivo acá No te daré favorito Favorito, 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 baby No puedes luego pasar Solo este peligro Hasta tu cuerpo, por tu asiento No te olvides que a ver Pasito a pasito, a beso a besito, nos vamos pegando